El demonio viene mordiéndote los talones Repertorio lleno de truenos e inundaciones Fumando y escribiendo acerca de otras adicciones LM en la cabina, no aceptes imitaciones Tenemos dos cosas, droga y grabaciones Y el cuaderno lleno de truenos e inundaciones Fumando en la tormenta, tormenta de canciones LM en la cabina, no aceptes imitaciones Hago música de corazón, no me va a volver rico Pero de chico aprendí a hacer negocios, no sé si me explico Raperos de tu club, creo que he escuchado un par de discos Diciendo que son de la calle, siempre con lo mismo Yo con Proof, fumando en mi casa o quizá en la suya Si no te estás trucha, puede que sea la de tu musa Homie, gracias a los que escuchan, saludos a los que insultan Porque me odian o porque empiezo a llegar donde ellos nunca podrán Tengo estilo de sobra, a veces me lo copian Hay quienes dicen que les debo, pero nunca se la cobran Ni soy puesta, ni vendo droga Solo un rapero que hable esas mierdas Que sostiene con sus bolas, checa No quiero esposas, ni en casa, ni en las muñecas No quiero ser ídolo de cien mil cabezas huecas Lo que poseo cabe en una maleta, menos mis letras Ni cualquier cosa que salga de mi cabeza, claro Ayer actuaba como no se debe actuar El barrio te enseñó humildad, a robar, ¿cuál vas a tomar? Hoy un fin de semana relajándome en el mar Y así entendí que en un segundo la vida puede cambiar Hijo, mis mejores días los que pasó contigo Mis mejores letras las que todavía no he escrito Las mejores noches se hacen sin haber dormido Los mejores MCs son los que están en mi equipo, fácil No conocía la vida en libros y no en calles Con amigos que a su vez no conocieron a sus padres Vender María en tu instituto no te vuelve un gángster Sentarse en este trono no es lo mismo que acercarse Tengo un demonio hablando en mi oreja derecha Y oraciones a Dios que yo no hago, pero hace mi bien Ya tuve un arma entre las cejas, el cañón fue una ventana Nunca me fue tan bien como sé que me irá mañana El demonio viene mordiéndote los talones Repertorio lleno de truenos e inundaciones Fumando y escribiendo acerca de otras adicciones LM en la cabina, no aceptes imitaciones Tenemos dos cosas, droga y grabaciones Y el cuaderno lleno de truenos e inundaciones Fumando en la tormenta, tormenta de canciones LM en la cabina, no aceptes imitaciones